El río guarda archivi, va a entrenar a hoja oliva Los dos ríos de grana, los dos ríos de grana bandera Nieva, trigo, hay amor, que se ve y puino divino El río guarda archivi, tiene la barba granate Los dos ríos de grana, los dos ríos de grana Unos llantos y otro sangre, hay amor, que se ve y puino el aire Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino Por las aguas de grana, por las aguas de grana Los ríos de grana, los dos ríos de grana, los dos ríos de grana Darrojen y torresilla muertos sobre el Los estanques hay amor que se pone sangre